hola y bienvenido a un nuevo vídeo en el cual te voy a enseñar cómo puedes bloquear con contraseña las aplicaciones en mac para eso lo que tienes que hacer es descargar desde la app store una aplicación que se llama app locker ok con esa aplicación una vez descargada lo primero que te va a pedir es que ingreses una contraseña con la cual quieres bloquear tus aplicaciones vamos a hacer el ejemplo y en la parte de abajo vuelve y confirmas lo que esa contraseña y le dices guardar contraseña listo ahora te va a pedir que al momento de abrir la aplicación ingresen nuevamente la contraseña la ingresas y desde el signo de más en la parte superior de la pantallita vas a agregar las aplicaciones que quieres que tengan contraseña al momento de abrirlas en este caso vamos a hacer la prueba con safari safari la seleccionamos y listo al abrir esa aplicación nos va a pedir contraseña vamos a hacer el ejemplo abrimos safari y fíjate que nos pide la contraseña ingresamos la contraseña y ya ahora si podemos abrir lo que es safari si quieres bloquear más de una aplicación con contraseña debes comprar la aplicación de pago vale en la versión gratuita solamente puedes bloquear una sola aplicación espero este vídeo te haya gustado y si es así ya sabes dale like compártelo con tus amigos y suscríbete para ver más vídeos como este chao y y y y Gracias por ver el video.